¿De qué forma puede este aparatico rosado ayudarnos a entrenar nuestra vagina? ¿Por qué yo digo que es un personal trainer vaginal virtual? Bueno, resulta que este aparatico, que parece un juguete sexual, tiene adentro un sensor de presión. Es decir, que va a poder medir la fuerza con la que tu vagina se contrae una vez que lo introduces dentro de ella. ¿De qué manera? Les voy a explicar la forma más fácil de usar Valle Yoga sin necesidad de conectarse a la aplicación y luego en otro video les explico cómo usar Valle Yoga con la aplicación. Fíjense. Van a buscar el botoncito de encendido, lo presionan por tres segundos, él va a empezar a titilar, yo no sé si pueden ver la lucecita que titila, esperas un momentico y ya, yo no sé si pueden escuchar, como cuando yo aprieto, vibra y cuando suelto, deja de vibrar. Cuando aprieto, vibra. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? Y cuando suelto, deja de vibrar. Cuando aprieta, vibra. Miran cómo mueve la antenita. Y cuando suelto, deja de vibrar. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer, enciendo el Valle Yoga en modo manual, sin aplicación con el celular y lo voy a introducir con un poco de lubricante dentro de la vagina. Fíjense que cuando aquí está el sensor de presión y si yo aprieto, miren. ¿Ven? Si tu vagina aprieta, él vibra. Ya va, espérense. Ajá. ¿Ven? ¿Cómo se mueve? Ok. Entonces, usted va a introducir, después de haber hecho todo lo que le dije anteriormente, usted va a colocar el Valle Yoga con gel dentro de la vagina. ¿Por qué con gel lubricante? Bueno, porque no deben introducir nada dentro de sus vaginas sin gel lubricante. Este, yo no sé si pueden percibir la vibración leve que tiene el Valle Yoga cuando yo aprieto acá adentro. ¿Ok? Pero bueno, el tema es que cuando tú lo introduces dentro de tu vagina, aprietas y mientras aprietas, vas a sentir una vibración y cuando sueltas, él va a dejar de vibrar. Aprietas y sientes la vibración y cuando sueltas, él va a dejar de vibrar. ¿Qué pasa con eso? Eso te va a ayudar a dos cosas. Uno, a entrenar el suelo pélvico. Dos, a saber que lo estás haciendo bien porque Valle Yoga va a vibrar tan fuerte como tú aprietas tu vagina. Si tú logras apretar suavecito, Valle Yoga va a apretar suavecito, va a vibrar suavecito. Y si tú aprietas más duro, Valle Yoga vibra más duro. ¿Para qué sirve esa vibración? ¿Como juguete sexual? Bueno, pudiera funcionar. Sin embargo, esa vibración que es intermitente porque depende de que tú aprietes y sueltes tu vagina, va a estimular la contracción refleja de los músculos de tu vagina y de todo tu suelo pélvico. Es como que cuando vibra, las terminaciones nerviosas y los músculos involuntarios de tu vagina se van a contraer de forma refleja, no voluntaria. Y eso va a ayudar a que tu vagina se fortalezca mucho más rápidamente porque va a estimular las fibras musculares involuntarias. Entonces, a conciencia, tú vas a moverlas voluntarias. Eso que haces cuando paraste el chorro, luego cuando tocaste tu vulva, luego cuando metiste el dedo dentro de tu vagina y luego con el Valle Yoga. Tú ahí voluntariamente, tú moviste tu vagina, la apretaste y la soltaste y eso fue voluntario. Pero las fibras que se mueven cuando el Valle Yoga vibra son fibras involuntarias y eso hace que el músculo se trabaje mucho más profundamente. ¿Sí? ¿Copiado? Bueno, entonces, dicho esto, ¿cuántas repeticiones voy a hacer? Comienza con 10. 10 de esas que te expliqué de contraer 5 segundos y relajar 5 segundos. Contraer 5 segundos y relajar 5 segundos. Y luego vas a los movimientos que son de contracción un poquito más rápida. Entonces, vas a contraer 2 segundos y aflojas 5. Aprietas 2 y aflojas 5. Aprietas 2 y aflojas 5. ¿De qué manera vas a contar? No es un 2, 3, 4, 5, no. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005. 1004, 1004, 1004, 1005. Así hasta llegar a 10 repeticiones. Entonces, ya te dije, 5 segundos de contracción, 5 de relajación. Luego 2 de contracción, 5 de relajación. 10 repeticiones de cada tipo de ejercicio. Y te prometo que ese ejercicio, y más si lo haces con Valle Yoga, Va a tener un resultado en un máximo de seis semanas. Vas a comenzar a ver los resultados. Vas a empezar a sentir los músculos de tu vagina y eso te va a ayudar. Deja de hacerte pipí en los pantalones, es decir, te va a evitar la incontinencia urinaria. Va a mejorar tu placer sexual porque al tú poder controlar el movimiento de tu vagina, vas a poder controlar también y vas a poder apretar el pene de tu pareja y va a aumentar el placer sexual para ambos miembros de la pareja. Entonces, ¿qué beneficio tiene entrenar Valle Yoga? Valle Yoga te va a ayudar a mejorar los pedos vaginales de los que hablamos al principio. Va a ayudarte a mejorar el placer sexual y a evitar una de las cosas más fastidiosas y más bochornosas después de los pedos vaginales que sufrimos las mujeres, que es la incontinencia urinaria, es decir, que cuando te ríes, toses o estornudas, se te salga un chorrito de pipí. Entonces, imagínense las consecuencias de tener flacidez vaginal. Que te salgan pedos vaginales y te salga pipí sin querer y andes todo el tiempo por allí mojada. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena tratarlo? Yo se los recomiendo. ¿Pueden hacer los ejercicios de que es el solas? Sí, pero usarlo con Valle Yoga y usarlo con el gel íntimo, que les va a ayudar a regenerar la capa interna de la vagina y a engrosar la mucosa, hacerla más hidratada y va a volverla a su nivel normal, son dos herramientas vitales que necesitan para recuperar la salud de su vagina y de su suelo pélvico, volver a tener tanto la mucosa como la musculatura en el grosor adecuado para que pueda aguantar tanto la fricción del pene como tener suficiente lubricación, como evitar que se salgan pedos y que haya incontinencia urinaria. Información importante, si te ha gustado este video, regálame un like y si te parece importante la información que te he compartido, por favor, compártelo con tus amigas y cuando se lo compartas, dile, Amiga, aquí te comparto este video para que aprendas a cuidar de tu salud íntima.